Bienvenida al Centro de Partos del UW Medical Center en el Campus Northwest. Cada nacimiento es para nosotros un acontecimiento especial, por eso nos comprometemos a brindarte siempre la mejor y más segura atención posibles. Como parte del compromiso con las familias de nuestra comunidad, el UW Medical Center amplió y renovó la unidad de partos y la UCI en el Campus Northwest. Al llegar a la clínica, serás recibida por el personal de recepción y conocerás a la enfermera que estará contigo. Ya sea que llegues en trabajo de parto o lo tengas programado, te acompañaremos e instalaremos en tu habitación. Aquí permanecerás durante el trabajo de parto, el nacimiento de tu bebé y tu periodo de recuperación. Tu equipo de apoyo estará formado por un médico o partera y tu enfermera especializada. Según tus necesidades y preferencias, tu proveedor de servicios prenatales y de parto pueden ser un obstetra, una partera certificada o incluso un especialista en embarazos de alto riesgo. Nuestro compromiso contigo es ayudarte a que puedas tener a tu bebé y dar a luz a tu manera. Durante la espera podrás hacer uso de pelotas terapéuticas que te ayudarán con la progresión de tu parto, haciéndote sentir más cómoda y facilitando el manejo del dolor. La cama con barras te da la opción de dar a luz en cuclillas si así lo deseas. Las opciones para el alivio del dolor en el parto incluyen epidural, medicamentos vía intravenosa y óxido de nitrógeno. Norwest cuenta con anestesistas especializados en el manejo del dolor. Las salas de parto cuentan con sofá cama para tu acompañante, un minibar, televisor y wifi. También tendrás acceso a hielo, agua caliente, café y horno de microondas. Los alimentos están incluidos en tu estadía. Tu acompañante puede solicitarlas también por una tarifa extra. Todos los cuartos cuentan con ventanas amplias y varias opciones de iluminación. El diseño está pensado para ayudarte a crear el ambiente que tú desees. En Norwest valoramos y respetamos tu experiencia y te animamos a crear junto a tu familia un plan de parto con tu proveedor. Para las cesáreas programadas o de emergencia, contamos con una sala quirúrgica equipada con dos modernos quirófanos y una zona de recuperación posanestésica. De ser necesario, contamos con USIN nivel 2, donde cada familia tiene su propio cuarto privado. El equipo está formado por personal de enfermería USIN disponible las 24 horas del día. Los bebés que necesiten un nivel de atención más alto serán trasladados sin problema a nuestra USIN nivel 4 en el campus Montlake. En caso de que el bebé lo requiera, los equipos USIN de Norwest y Montlake pueden trabajar en perfecta colaboración con los médicos del Seattle Children's. Después de la recuperación, tu acompañante, los padres biológicos y el bebé pasan a las salas de posparto, donde nuestro personal cualificado seguirá atendiéndote y apoyando en lo que necesites. Tras un parto vaginal, permanecerás aquí de 1 a 2 días. En caso de cesárea, 2 o 3. Tu bebé estará en el cuarto con ustedes en todo momento. Tenemos el honor de haber sido designados Baby Friendly por la Organización Mundial de la Salud. Nuestros asesores de lactancia certificados están a tu disposición para atender cualquier duda. También te alentamos a tener contacto piel con piel con tu bebé. Inmediatamente después del nacimiento, colocaremos a tu hijo sobre tu pecho. Por eso hemos agrupado los cuidados posparto en una sola interacción. Así, tú y tu bebé podrán disfrutar su tiempo de descanso y convivencia sin interrupciones. Así, tú y tu bebé podrán disfrutar su tiempo de descanso y convivencia sin interrupciones. Las clínicas y hospitales del sistema UW-Mericin están entre los más seguros del país. Gracias por acompañarnos. Será un honor poder atenderte en este momento tan especial de tu vida. Gracias. 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 Gracias.